Música Posiblemente el Moto Z2 Play esté ya a la vuelta de la esquina para llegar a México Así es, Motorola ya ha fijado una fecha de presentación en la cual pues se supone que se va a presentar este nuevo dispositivo Que pues recordemos que no tiene más de un mes que presentó Motorola este Moto Z2 Play mundialmente Pero ya saben que tienen que hacer siempre presentaciones en los países para que todos los medios de comunicación Pues se acerquen y conozcan ese nuevo dispositivo móvil Y pues en esta ocasión tenemos una fecha la cual pues está fijada por Motorola para presentarnos un nuevo dispositivo Que pues creo que es el único que hace falta que llegue a México Hace algunas semanas llegó la familia Moto E4 y la nueva familia Moto C Por lo cual pues el único dispositivo que se ha presentado y no ha llegado a México es este Moto Z2 Play Porque ya recuerden que pues en el video de las noticias de la semana del día de ayer Les comenté acerca de una fecha de presentación a finales de este mes de julio Donde Motorola posiblemente presente el Moto X4 y el Moto Z2 Así que pues el único dispositivo que falta por llegar a México es este Moto Z2 Play Así que está casi 100% confirmado que va a llegar este dispositivo Y cuando va a ser esta dichosa presentación Va a ser el día 18 de julio ya saben aquí en la Ciudad de México Y pues sobra alrededor de una semana para poder saber ya todo acerca de este dispositivo Unos 10 días aproximadamente Y pues yo ese día que sea la presentación Si es en la mañana pues yo ese mismo día subiré un video mostrándole todas sus características Y pues el precio y todas esas cosas que tienen que saber si les interesa el dispositivo Y si es ya en la noche pues al otro día tendrán video en la mañana Luego luego para que estén informados de lo que se aconteció en esa presentación Y para todos aquellos que no recuerden pues este Moto Z2 Play que es lo que incorpora Pues te voy a dar un pequeño resumen de todas sus características Más que nada el tamaño que en su pantalla es de 5.5 pulgadas con resolución Full HD tecnología AMOLED En las interioridades encontramos el procesador de Qualcomm Snapdragon 626 Que es de los últimos procesadores de Qualcomm de la gama media alta Tenemos 4 GB de RAM, 64 de almacenamiento interno Y creo no son ampliables Así que hay que tomarlo muy en cuenta Tenemos Android 7.1 Nougat Y otras cosas como por ejemplo una cámara trasera de 12 megapíxeles Y una frontal de 5 Que pues ya saben que pues las cámaras de Motorola en estas gamas de productos Pues ya son demasiado buenas Por si desde la gama media baja y gama media normal Pues ya tenemos grandes exponentes fotográficos por parte de Motorola Y una pues una batería perdón de 3000 mAh con carga rápida de tercera generación de Motorola Por lo cual pues vamos a tener pues un gran apartado de la autonomía Tal vez no como en las anteriores generaciones Pero si va a ser una autonomía que pues nos va a rendir muy pero muy bien Ya se dice este dispositivo que no cambia demasiado en tanto a la estética Se hace un poco más ergonómico Pasamos de ese acabado de cristal a un acabado metálico Que pues también no le sienta tan mal Y pues ya saben las generaciones de los Moto Mods Y pues a ver si traen una nueva familia de Moto Mods a México Junto con este Moto Z2 Play Que estaría muy pero muy bien Así que hay que esperar hasta el día 18 de julio Para saber que es lo que nos presenta Motorola Recuerden estar suscritos al canal Para que estés al pendiente pues de todo lo que se condense Y todas las presentaciones que hay en México A nivel mundial Yo todo se los voy a traer en lo más importante Al canal porque no puedo cubrir todo Así que espero que te haya gustado este gran video Dime tú que piensas acerca de este Moto Z2 Play Si llega a buen precio Pues te lo comprarías o no El precio aproximado sería alrededor de unos 10 mil pesos mexicanos Pegándole casi hasta los 11 mil Ya que este dispositivo Su precio de salida pues a nivel mundial fue de 500 dólares Más o menos Obviamente redondeando Y pues la traducción a pesos mexicanos sería A un poquito más de 10 mil pesos mexicanos Recordemos que el Moto Z2 Play del año pasado Llegó por 9.999 pesos mexicanos Que vendrían siendo 500 dólares Ya saben que aumenta un poquito Y pues nada Ese día yo les trae pues toda la información acerca de este Moto Z2 Play Así que espero que me regales un like y te suscribas a este canal Yo me despido Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!